Desde el noreste de México va un saludo a todos los amables oyentes de este canal. En esta ocasión vamos a tocar un tema asociado con el honor para referirnos a las vivencias que en torno a ese sentimiento les tocó vivir a los primeros colonizadores de esta región novo hispana. Vidas sin honor Al escuchar las narraciones sobre los colonizadores de origen sefaradí que vinieron a habitar el noreste de la Nueva España y releer parte de estas fascinantes historias escritas durante los siglos XVII y XVIII, resulta muy evidente la importancia que adquirió el honor en la vida de todas estas familias conversas que llegaron a suelo americano creyéndose liberadas del estigma que pesaba sobre todos los cristianos nuevos peninsulares. Para la sociedad novo hispana de los siglos XVI y XVII, el concepto del honor estaba muy ligado al grado de obediencia y fidelidad hacia la corona española y hacia la religión católica, dos virtudes que al no practicarse o aceptarse generaban irremediablemente el deshonor con el consiguiente descrédito y rechazo por parte de los estratos sociales dominantes y el indigno enjuiciamiento inquisitorial correspondiente. Para el colorizador novo hispano descendiente de cristianos nuevos, vivir con honor era tan importante como conservar la vida. Ambas posesiones, vida y honor, eran consideradas de igual rango y prioridad, y aunque se lograra salvar la vida después de un proceso inquisitorial, el honor era difícilmente recuperado. Lo que equivalía a vivir generación tras generación con el estigma heredado de tales procesos. Más allá de sus atribuciones, la Inquisición española pasó a ser un verdadero censor de la fe y del honor, disponiéndonos sólo de la vida de muchos procesados, sino también del honor de sus familias. Hecho muy evidente para el caso de los colonizadores conversos del noreste de la Nueva España. Reclamar el honor arrebatado pasó a ser una actividad prioritaria para los descendientes de estas familias cuyos ancestros habían sido acusados de infidelidad hacia la religión dominante. El deshonor al final de las campañas de conquista, colonización y pacificación de regiones como el Nuevo Reino de León, Nuevo México y Nuevo Santander, fue la constante ante la que tuvieron que enfrentarse la mayoría de las familias que participaron en esas campañas. Dentro de la historiografía de la época colonial figuran dos trabajos que para los especialistas tuvieron como objetivo principal recuperar el honor para los descendientes de los conquistadores y colonizadores procesados y vigilados por la Inquisición, así como rescatar la legitimidad de sus campañas de conquista. Uno de esos trabajos consta de crónicas escritas durante el siglo XVII entre los años de 1636 y 1680 y el otro es una relación histórica escrita a finales del siglo XVIII. En ambas obras es evidente la intención reivindicadora del buen nombre de las familias conversas y sus líderes y para ello cronistas como Alonso de León, Vicente de Santa María, Juan Bautista Chapa y Fernando Sánchez Zamora recurrieron a una serie de sutilezas literarias para que, no obstante sus divergencias respecto de las posturas que años atrás habían guardado los tribunales inquisitoriales, las obras pudieran ser conservadas, admitidas, editadas y publicadas. Así, tenemos que una de estas obras fue dedicada al inquisidor del santo oficio de la Nueva España, don Juan de Mañosca, en el año de los grandes autos de fe, me refiero al año de 1649, y en donde su autor se ha venido considerando en épocas recientes como familiar cercano de algunos de los relajados en dichos autos, además de ser descendiente de una familia procesada por la Inquisición a finales del siglo XVI. En ambos trabajos participaron personas muy ligadas al clero, pero con posturas antagónicas a los métodos inquisitoriales novohispanos, cuidándose en ambas obras las formalidades religiosas de su tiempo, los alcances del lenguaje, los apoyos bíblicos del Antiguo Testamento y el tiempo de su publicación, recurriendo a conclusiones tácitas para reflejar las diferencias con personajes inquisitoriales que normalmente ya no ejercían dentro del santo tribunal. Resulta de interés observar cómo el honor ha sido a través de los siglos uno de los valores fundamentales del hombre. Sin embargo, en las escalas de esos valores que han sido definidas por las diferentes sociedades y culturas dominantes, el honor no siempre ha ocupado la misma posición, ni quienes lo alcanzaron han presentado las mismas características. A través de la historia y la literatura nos percatamos que en ciertas épocas y en ciertas sociedades, como fue el caso de la época y la sociedad en las que les tocó vivir a tantas familias de cristianos nuevos que vinieron a colonizar el noreste de la Nueva España, el honor llegó a ser el eje principal en torno al cual giraban sus vidas, situación que la Inquisición supo lograr para destruir aún a aquellos conversos que después de procesarlos les permitió seguir con vida. Gracias, amables lectores. Espero que este resumen sobre el honor en los siglos XVI y XVII haya sido de su agrado y de pie a nuevas investigaciones. Gracias y hasta pronto.